Y ahí le va para las cuadras compadres y palomo el amigo Bache Es una las han tostado, dos salvo y rayadito En sus patas lo ligero, desde joven se le ha visto Es valiente y mudo, aunque no tiene registro San Pedro de Almolodian es la tierra de su pueblo El tío Juan ya lleva varias, la historia aquí se las cuento Va sin ofender a nadie, solo se juega el dinero Cuadra compadre se empieza con el cuidado necesario Para su primer carrera, al celular le jugaron Esa fue en 200 taras ¡Gracias! ¡Qué! 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 En Ocampo, Guanajuato, en el carril San Mauricio Al chamán tocó enfrentar, corrieron 125 La faja se la limpió, y ese fue el veredicto No alcanzo a contarlas todas, pero ya son más de treinta Juan Roque y Manuel Martínez y el guache llevan la cuenta Si el tío Juan sale con ganas, solo lo ven en las puertas